Bienvenidos a Mete lo Cico y Aprende. En el vídeo de hoy se hablará de diferencias entre gambas y langostina. Muchas veces confundimos a las gambas y a los langostinos, ya que he visto rápidamente, pueden parecernos iguales. Pero estos crustáceos tienen unas claras diferencias que te mostraremos a continuación para que los distingas sin problema. Las gambas tienen un cuerpo más largo y delgado, con una cabeza prominente, mientras que los langostinos tienen un cuerpo más corto y robusto, con una cabeza más pequeña y compacta. Tamaño Las gambas suelen ser más pequeñas, con un tamaño promedio de entre 5 y 8 centímetros de longitud, aunque algunas especies pueden medir hasta 20 centímetros. Por otro lado, los langostinos suelen ser más grandes, con tamaños entre los 10 y los 20 centímetros de longitud, algunas especies hasta de 30 centímetros. Forma Las gambas Las gambas tienen un cuerpo curvado y arqueado, con una apariencia elegante y esbelta, mientras que los langostinos tienen un cuerpo más recto, y eso les da una apariencia más compacta y firme. Patas Las gambas Las gambas tienen las patas delanteras más largas y delgadas, con pequeñas pinzas y las patas traseras más cortas. Sin embargo, los langostinos tienen todas las patas de un tamaño más o menos uniforme y son robustas, además de carecer de pinzas en las patas delanteras. Color Las gambas Las gambas tienden a tener un tono grisáceo o marrón claro, aunque algunas especies tienen tonalidades rojitas o anaranjadas, mientras que los langostinos son de colores más rosados o anaranjados intensos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal. Y si quieres dejar algún comentario, estaremos encantados de leerte. Hasta la próxima.